Bueno, cuando los amigos televidentes ven el segmento Patitas Saludables, lo relaciono inmediatamente con el doctor Diego González, que nos acompaña todos los martes en Dinámica. Doctor, es un gusto. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Buena semana? Sí, muy bien. Con mucho trabajo. Así es. Bueno, vamos a hablar de qué tema. Bueno, hoy vamos a hablar de algo distinto de lo que hemos venido hablando las las programas anteriores, que es un acuario en casa. Vamos a hablar de peces hoy. De peces. Sí. El acuarismo es un hobby. Exacto. Que, bueno, implica justamente, no solamente tener peces, sino también recrear el acuario en la casa, recrear un ecosistema, que es lo que es un acuario. Y bueno, eso implica tener plantas, peces, hay algunos otros bichitos que también se pueden tener. La famosa pecera. La pecera, pero en realidad la pecera. En algún tiempo, hace muchos años, no tantos años, pero hace años, estaba muy de moda. En casi todas las casas había una pecera. Hoy no sé si están así. Me parece que como que se ha perdido esa moda. Pero hay todavía. Sí. En varias casas de los sanjuaninos este pecera. Bueno, el doctor lo va a decir seguramente con más certeza que él es el que entiende el tema, ¿no? ¿Hay muchas casas con pecera en este momento? La verdad que no sé, no tengo una estadística, pero sí. Pero digo, es común que vayan. Es común, pero no tanto como el hecho de que hayan peces, perros, gatos en una casa, ¿sí? Es menos común. De hecho, acá no hay veterinarios especialistas en peces, como si existen en perros y gatos. Bien. Pero, de todos modos, sí es muy común y generalmente el asesoramiento lo brindan las personas que atienden las tiendas de mascotas, que son quienes proveen y venden. ¿Y en otros lugares hay? Los elementos, sí. ¿Veterinarios especialistas en peces? En Buenos Aires. Que se dedican exclusivamente a... Sí, sí, sí. En otras provincias también. Ah, mirá vos. Pasa que también, así como existen veterinarios especialistas en lo que es ganadería, en la cría de vacas, de cerdo, de cabras, de ovejas, también hay veterinarios especialistas en acuicultura, que así se llama la producción de peces para consumo. Bien. Bien. No acá, pero sí en otras provincias. Bien. Bueno, cualquier consulta que quieran hacer, ya saben ustedes, al 264-413-0373, nuestra vía de comunicación, que va a estar ahí en la pantalla, como para que le hagan alguna consulta al doctor. ¿Comenzamos, doctor? Comenzamos. Bien. Bueno, como te decía recién, tener un acuario en casa es recrear o tener un ecosistema, ¿sí? Vamos a aparecer un poquito lo que lo que hablamos en la escuela, en lo que nos enseñaba la maestra, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, como dice la definición, el medio ambiente, no solamente los seres vivos, sino que también el medio ambiente, que está conformado por el hábitat, que recrea el hábitat, y las relaciones entre esos organismos, en este caso, peces, plantas, hay crustáceos que también pueden tener, en algunos casos pueden haber tortugas o anfibios, u otros anfibios, y también las partes o las relaciones entre los seres bióticos y abióticos, como dice ahí decir, entre el sustrato, que es la tierrita, la arena que tiene el acuario, ¿sí? Los troncos, las piedras, que están como elementos decorativos, y el agua, ¿sí? Porque no solamente no es agua y peces, sino que también es recrear, lo vuelvo a decir, un ecosistema. ¿Por qué? Porque es importante que se pueda sostener un equilibrio en ese acuario, ¿bien? Por ahí, entre otros hobbies, o no es una mascota, si bien no es difícil, requiere ir aprendiendo, requiere un aprendizaje, mantener un acuario, porque, por ejemplo, tenemos que ver que en el sistema, el agua tenga cierta salinidad, tenga cierto pH, vamos a ver qué tipos de acuarios hay, pero hay acuarios de agua dulce o agua salada, tropicales o de agua fría, entonces, bueno. ¿Eso de qué depende el pez? Claro, cada especie de pez vive en un ambiente distinto, ¿sí? Por ejemplo, ese acuario que vemos ahí es un acuario de peces tropicales que recrea el ambiente que se da en el río Amazonas, ¿sí? Bien. Si bien está conformado por distintos peces que algunos no son provenientes del Amazonas, la gran mayoría sí, ese acuario que vemos es el que tenemos nosotros en la veterinaria. Ah, mire usted. ¿Bien? Qué bien. Bueno, hay distintas especies de peces, la mayoría provenientes del río Amazonas. Bien. Entonces, buscamos plantas que también convivan con estos peces, porque hay especies de peces que se comen las plantas, entonces no podrían vivir en este tipo de acuario que se llama también acuario plantado. Bueno, y esas plantas, las distintas especies, ¿dónde se consigue? Se compran en los acuarios o en los lugares, en las tiendas de mascotas que venden estas plantas. ¿Ustedes, por ejemplo, no vendemos? No, no vendemos. Las terminamos regalando, porque este acuario requiere, por ejemplo, un mantenimiento que cada dos semanas se cambie una parte del agua, se podan esas plantas, porque son todas las plantas naturales y crecen mucho, entonces hay que ir sacando, porque si no estaría todo tapado y no se podría haber. De hecho, ya necesita una poda ese acuario. Perfecto. Ese acuario a su vez requiere de cierta luz especial para que esas plantas puedan crecer. No todos los acuarios tienen esta complejidad. ¿Luz natural? Sí, no, es una luz artificial. Artificial. Ese acuario tiene un tipo de luz LED para acuarios plantados, que así se llama, es una luz especial. Pero no son todos tan difíciles de mantener. Por ejemplo, ahí como vemos que dice acuarios de agua dulce, vemos esos pececitos que son los famosos goldfish, ¿sí? Son los pececitos naranja que vemos en ese acuario que tiene plantitas, tiene la grava, que así se le llama, la arena que está abajo, y un elemento decorativo que es un barquito de cerámica. Bien. ¿Sí? A la derecha de la imagen podemos ver acuarios tropicales. Son acuarios que también tienen plantas naturales y troncos naturales. No necesariamente los tienen que tener siempre, pero, bueno, a mi gusto se ven más bonitos esos acuarios. Pero bueno, hay distintos tipos de acuarios que recrean lo que se llaman distintos biotopos. ¿Qué quiere decir biotopo? Es decir, así como recién hablábamos de recrear el biotopo del Amazonas, también se puede hacer el del lago Malawi, por ejemplo, que existe en África y otros ambientes naturales que hay alrededor del mundo. O se puede regenerar un ambiente, por decirlo de alguna forma. Bueno, y cuando va una persona veterinaria y dice, doctor, quiero tener este tipo de acuario, ¿usted se lo arma, le aconseja? Nosotros no vendemos elementos para acuario. No, no, yo sé, pero digo, el aconsejar sobre qué tipo de plantas, qué tipo de peces. Sí, a ver, podemos asesorarlos, pero realmente no es a lo que nos dedicamos. Lo haría yo más de una forma, digamos, personal, pero porque no vendemos los elementos. Yo, de hecho, muchas de esas cosas, o de las plantas, no las he concedido acá en San Juan, sino que las he traído de Buenos Aires. Perfecto. Las he mandado a pedir. Perfecto. Sí, los peces sí los hemos comprado acá, pero algunas otras cositas son un poquito más difíciles. Pero en general, armar un acuario tampoco es tan difícil. No, claro. Ahora les vamos a contar cuáles son las cosas básicas que hacen falta para armar un acuario. Sí, fundamentalmente dedicarse. Claro, exactamente. Dedicarse porque no hay que olvidarse, ni a cambiar el agua, ni a darle alimento. Exacto. Bueno, este otro es el otro tipo de acuario que hablábamos, recién hablamos de los de agua dulce, esos son los de agua salada, los acuarios marinos, que son más lindos porque, bueno, hay más especies de peces, hay especies muy distintas y son peces muy coloridos, son hermosos, son más difíciles de mantener porque, bueno, imagínate que hay que generar agua salada, agua como la del mar, dependiendo también las características de qué tipo de peces estén. Bien. Sí. Es más difícil, pero no es imposible. Yo conozco varios acuarios marinos acá en San Juan, son hermosísimos, son un poco más caros también. Bien. Sí. Pero, bueno, es otro tipo de acuario. Bueno, a ver, ya vamos a hablar, nos faltó una plaquita, pero vamos a hablarlo de todos modos, ¿qué beneficios tiene tener un acuario en casa? Porque parece que todo es lo difícil y en realidad no. A ver, por un lado, los peces no molestan ni hacen ruido comparado con otras mascotas. Hay edificios, por ejemplo, donde no permiten animales como perros o gatos porque molestan. Claro. Los peces no hacen ruido, a lo sumo puede llegar a hacer ruido el aireador, pero más que eso no. Bien. Ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y a reducir la presión arterial. Esto se ha visto a través de distintos estudios hechos por muchas universidades. Contemplar un acuario durante 15, 20 minutos se ha comprobado que produce esos efectos. O sea, el estrés, ansiedad y presión arterial, ¿de quién? ¿De la persona que está bien? Sí, así es. Sí, sí, sí. Se ha visto que ayudan a reducirlo. En niños con hiperactividad y personas con Alzheimer también tiene un efecto calmante. Qué bueno. En muchos geriátricos hay acuarios, hay peceras porque se ha visto que sobre todas las personas mayores que tienen Alzheimer los ayuda. Los ayuda mucho. Ayudan a mejorar la concentración y a despertar la creatividad. Mejoran la calidad de sueño. Hay personas que tienen acuarios en la habitación y se ha visto que transmiten tranquilidad y ayudan a personas que les cuesta dormirse. Bueno, el acuario ayuda para eso. Obviamente se configura una luz tenue para que no moleste y luego se apaga. En las vacaciones, tener un acuario no es un problema porque así como la tecnología ha avanzado, también ha avanzado la tecnología en lo que es el acuarismo. Por ejemplo, hay aparatitos que le dan de comer a los peces automáticamente dos veces al día y uno se puede ir, le deja la comida y el aparatito le da de comer a través de un timer. Programada para tantos días. Exactamente. Así como hay un timer para que la luz se prenda y se apague a determinada hora, el filtro sigue funcionando. Entonces, lo de las vacaciones, la verdad que se puede dejar, no así, por ejemplo, un perro o un gato que no lo puedes dejar solo. En este caso, el acuario se puede mantener durante un tiempo sin que tengamos que estar atentos a él. Bien. Bien. El mantenimiento, aunque parece complicado, no lo es tan complicado. Dentro de todo es sencillo y es económico comparado con otras cosas que, por ejemplo, a ver, generalmente no se gasta tanto en alimento. El alimento no es tan caro, dependiendo también del tamaño de la pecera. Limpiarlo tampoco es tan difícil. Es cuestión de aprender a hacerlo, pero no es tan difícil. No se saca todo y se vuelve a armar, sino que se saca una parte del agua y se limpia el fondo nada más. Bien. Bien. No es tan complicado como desarmarlo. Son decorativos porque la verdad que realmente lo son. Obviamente todo depende de que a uno le guste y se conecte con eso. Hay personas que la verdad que no les atrae y no les llama la atención y hay otros que sí. Bueno, para los que nos gusta, realmente nos resulta decorativo. Es un hobby apto para toda la familia porque toda la familia puede formar parte de lo que es mantener y cuidar. Y bueno, según el Feng Shui, ayudan a concentrar la energía y traen abundancia. Ah, sí. Eso dice el Feng Shui. Ah, mira vos. Entonces tengo que tener 10 peceras en mi casa. Y bueno. Mirá, ¿importa en algo que las peceras sean empotradas o móviles, por ejemplo, que se muevan de un lugar a otro? No, a ver, moverse no se puede mover porque es pesado. Sí. Pero puede estar empotrada. Es una cuestión de gustos de cada uno. Sí. Sí es importante el lugar donde se ubica la pecera porque la luz natural, la luz del sol, genera algas. Entonces vamos a ver que los vidrios se ensucian. Sí. Se ensucian con alas que son puntitos verdes que vamos a ver al vidrio y hacen que no se vea bien. Entonces, bueno, hay que buscar un lugar a la casa que sea más bien oscuro para que no le dé la luz del sol directa. Bien. O sea que tampoco es tan recomendable que tenga luz natural, digamos. La luz, no. A ver, la luz, por ejemplo, es de esa que veíamos ahí en este acuario. Ese acuario que se va a ver es el de mi casa. Hay otras especies de peces, otras plantas, pero son algunas parecidas a las de la veterinaria. Ese es el de la veterinaria. Esas luces son artificiales, son luces LED. Sí. Que tienen un timer, se prenden a determinador y se apagan a determinadora, recreando lo que sucede en la naturaleza, ¿bien? Bien. Porque si tuviesen luz las 24 horas, le hace mal a los peces, los peces no descansan, las plantas no hacen parte de su ciclo de respiración natural, necesitan un tiempo de luz para hacer fotosíntesis y otro tiempo para hacer el otro proceso que es la respiración. Entonces, bueno, pero la luz natural del sol directa no es buena. Bien. Claro. Bien. Eso es algo para tener en cuenta. También tener en cuenta que cuando armamos el acuario, ¿qué hace falta? El acuario, la pecera en sí, que se le llama pecera a ese cubo de vidrio que va a contener los peces. Cuanto más grande sea la pecera es mejor porque es más fácil de mantener, ¿sí? Porque se genera un equilibrio y cuando limpiamos y la pecera es chiquita, se desequilibra todo ese ambiente y después es difícil volver a llegar a ese equilibrio. ¿Cuánto tiempo los peces pueden estar fuera de la pecera? Con agua, obviamente, cuidado con agua, pero fuera de su ambiente que están acostumbrados, por ejemplo, fuera de la pecera. O no hay problema, mientras esté con agua. No, mientras estén con agua pueden estar, a ver, se estresan los peces, es decir, pueden sufrir, por eso cuando, desde que se compra en un acuario un pece, nos lo dan en una bolsita con aire y entra la pecera nueva, requiere un par de horas de adaptación para adaptarse a la nueva temperatura, a las nuevas condiciones químicas del agua, ¿sí? Se estresa, si lo aumentemos de golpe, se puede estresar tanto que se puede enfermar. Ajá. Entonces, bueno, fuera del agua puede estar un par de minutos nada más, porque... No, no, lógico, fuera del agua, fuera del agua, obvio, se muere casi al momento, pero digo, este... Fuera de su ambiente tradicional, que es la pecera, digo. Porque, ¿qué hace la gente? Imagino yo, de haber visto pocas veces limpiar una pecera. Sacan el agua, ponen los peces en ese reservorio de agua, limpian la pecera y después lo vuelven. Claro, pero es que eso está mal, así no se limpia la pecera. Ah, bien. Eso es buena pregunta, entonces. Eso, una pecera no se limpia así, en algún programa lo podemos hacer. Sí. Y lo podemos mostrar. En realidad, cuando se limpia la pecera, lo que se hace es sacar el 25% del agua. Sí. Sí, se saca con un... Se llama así un sistema de sifón, que es un cilindro de acrílico. Sí. Que se pone, se hace succión y va sacando la mugrecita que queda debajo. Perfecto. Más o menos el 25 o el 50% del agua, no más de eso. Se hace... Va, a ver, depende de la cantidad de tipo que pasa. Si es cada dos semanas, se saca más. Si es una vez por semana, con el 25% está bien. Pero no se sacan los peces, porque así sí se estresan mucho. Y porque aparte, en la bacteria, sobre todo, perdón, en el suelo, en la grava, en el sustrato, existen bacterias que son las que ayudan a que los tóxicos que generan los peces y el mismo metabolismo se transformen en sustancias que no sean nocivas. Perfecto. Y eso requiere tiempo. Eso es lo que se llama maduración de un acuario. Cuando se arma un acuario, lo primero que se hace es llevar plantitas, por ejemplo, se arma con agua, plantas, los peces no se ponen hasta dentro de un mes, un mes y medio, porque son esas plantas las que van a generar las bacterias que luego van a ayudar a que se establezca un equilibrio físico-químico en ese acuario. Bien. Si nosotros armamos el acuario, le ponemos agua a los peces todos juntos, ¿qué va a pasar? Que esos peces se van a intoxicar con sus propios desechos, porque no van a ser metabolizados, y se termina muriendo. Eso se llama síndrome del acuario nuevo. Bien. Y le sucede a todos los principiantes. A mí me pasó cuando empecé, cuando era chiquito, a los 12 años, cuando armé mi primer acuario, porque no me lo explicaron y no lo sabía. Perfecto. Entonces, bueno, cuando se arma un acuario, como te decía, se pone la grava, se ponen, se pueden poner unas plantitas, tener en cuenta que si queremos plantas naturales, necesitamos una luz especial. También hay plantitas que son de plástico artificiales, que lo que hacen es decorar, pero a mí y particularmente me parece mejor tener plantas naturales, porque ayudan también a mantener un equilibrio y oxigeno en el agua. Bien. ¿Sí? Bien. Como te decía recién, es importante hablar del lugar donde lo vamos a tener, que sea lo más grande que se pueda, y ver en qué mueble que lo sostenga, porque es pesado, ¿sí? Bien. Un acuario es algo pesado y necesita de un sostén importante. Ahí vemos, por ejemplo, un living que tiene un acuario en un rinconcito, no sé cómo sea la luz natural de ese lugar, pero bueno, es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, como te decíamos, ¿qué necesitamos? ¿Ese no es tu casa? No, no. Ah, bien. Esa no es mi casa. ¿Qué necesitamos? La pecera y elegir la más grande que se pueda y un mueble que la pueda sostener y que no tenga una luz solar directa. El sustrato que es el arena, ¿sí? El arena que se dice que debe ser un material inerte. Bien. Inerte significa que no tenga residuos minerales que puedan hacerle mal a los peces. Bien. El agua que es importante neutralizar el cloro. El agua que sale de la canilla tiene cloro para potabilizarla. Ese cloro es nocivo para los peces. Entonces, necesitamos una sustancia que se llama anticloro, que se compra en los acuarios o en las tiendas de mascotas, que lo que hace es neutralizar el cloro del agua. Perfecto. Entonces, previamente hay que tratarla. O sea, por ejemplo, cuando llenamos el acuario, si no tenemos peces la primera vez, bueno, le ponemos agua, colocamos el anticloro, que viene en un frasquito con un líquido, eso demora unos minutitos en hacer efecto y de esa forma se neutraliza. Bien. Pero si nosotros pusiésemos los peces directamente con el agua a la canilla, los podemos matar. Claro. ¿Sí? Por eso es que necesitamos acondicionar el agua antes de colocar los peces. Bien. El sistema de ciclado, que dice ahí en pantalla, se refiere al filtro que es necesario para ir también limpiando el agua. ¿Sí? Por más allá de que se pueden generar bacterias que ayudan a limpiar el agua, también necesitamos de un filtro que también mueva el agua para que se oxigene. Claro. Así como dice el punto siguiente, que es el tan famoso aireador que hemos visto en muchas peceras. Los acuarios plantados, como el que veíamos recién en el video, no requieren aireador porque el oxígeno lo proveen las plantas, porque hay muchas plantas. Perfecto. Pero los acuarios que no tienen plantas necesitan sí un sistema de oxigenación. Bien. La iluminación, como te decía, es importante, sobre todo si tenemos plantas naturales que necesitan luz. Bueno, como hablábamos recién, las plantas, hay que buscar especies que sean compatibles entre sí y también en los peces, buscar peces que sean compatibles, porque no todos se llevan bien. Hay peces que se pueden pelear, que se pueden atacar, que se comen unos a otros. Entonces... ¿Que se comen? Sí. Ah, miramos. Esto de que el pez más grande se come más chico realmente es así. O sea, bien. Pichón de tiburón no. No. Nunca. No, no, pero bueno, hay especies que no son compatibles. Y también asesorarnos del tamaño que va a tener ese pez, porque a veces pasa que va a crecer un montón y le va a quedar chica a la pecera. Bien. Cuando se arme un acuario, dependiendo de la cantidad de litros que tenga ese acuario, es la cantidad de peces y el tamaño de los peces que podemos tener. Bien. Ese asesoramiento lo van a hacer en el acuario donde se compra, en la tienda de mascotas, que así se llama. Sí. Es decirle a la persona que nos está armando el acuario, que nos está asesorando, mira, mi acuario tiene 100 litros. ¿Cuántos peces puedo tener? ¿De qué tamaño? Bien. Sí. Porque llenar el acuario de peces se puede beber bonito, pero no es saludable para los peces. No es saludable, exactamente. Y se van a terminar muriendo y comiendo entre ellos. Bueno, y generalmente, los peces que se venden para acuario tienen siempre, llegan a un tamaño determinado, o sea, no son tan grandes, digamos. A ver, se sabe, cada especie tiene un tamaño y se sabe a qué tamaño van a llegar. De todos modos, generalmente crecen de acuerdo al lugar donde estén. Sí. Pero no, no, no te venden en los acuarios peces gigantes. Bien. Sí. Pero de todos modos, hay especies que se pueden hacer muy grandes y tienen mucho ambiente para crecer. Ah, bien. Entonces, también hay, por ejemplo, son muy conocidos los peces que se llaman limpiafondos, que son como pequeños bagres que lo que hacen es ir por el fondo, por la arenita, limpiando y comiendo desechos. Hay otros peces que tienen como una ventosa en la boca. Tenemos uno en la veterinaria, que no se ve bien ahí, pero está, que es una especie que en realidad es parecido, pero no es un limpiafondos, se le llama vulgarmente vieja del agua. ¿Cómo se llama? Vieja del agua se le llama vulgarmente. Mirámos. Y es un poco desagradable, no es muy bonito, pero es vistoso. Bien. Y tiene como una ventosa y va pegándose a los vidrios y les va comiendo las algas. Entonces nos ayuda a mantener el acuario, a limpiarlo de una forma, digamos, natural. Bien. Y si hablamos de cantidad de peces, ¿qué cantidad de peces es lo normal o lo aceptable, digamos? Es que en realidad... Bueno, depende del tamaño. Exactamente. Depende del tamaño. Generalmente se dice que es un litro por centímetro de pez, más o menos. ¿Un litro? Sí. Ah, mirá. Por centímetro de pez, o sea que... Caramba, una fórmula bastante... Es complicado, bueno. Complicada la fórmula, ¿eh? Bueno, no, pero no, se puede hacer el cálculo, después en el acuario te pueden asesorar y se puede hacer de una forma más sencilla. Un acuario de 100 litros tiene, se puede decir, o sea, ¿sabes cuál es el límite para tener de peces? Perfecto. Sí, y que, bueno, en el acuario se puede saber qué peces elegir. Hay ciertos peces, como veíamos ahí, los escalares, que son esos que parecen un triangulito, que no son compatibles con otros, o se sabe que son medios pelencieros entre sí, entonces hay que separarlos. Los escalares son una de las especies que, por ejemplo, tienen la particularidad de que forman pareja. Cuesta mucho que formen pareja, pero cuando forman pareja es para toda la vida. Mirá qué bien. Entonces... Y también está la reproducción. Exacto. Cuando se reproducen, es un problema porque ponen los huevos en la pared, hay distintos tipos de reproducción en los peces, los escalales se reproducen a través de huevos que ponen en la pared del acuario o de algún tronco, y se ponen bastante agresivos por defender a las crías, entonces, bueno, ya hacen unos líos importantes en el acuario. Por eso es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien. Hay otras especies que son vivíparos, se llaman, y tienen las crías como... ya nacen sin huevitos, o sea, nacen directamente como un pececito chiquitito, pero ya puede salir sin necesidad, salir a partir del huevo. Esos peces, bueno, son muy lindos, son más fáciles de criar, son bastante prolíficos, de hecho, la mayoría de los que han visto ahí en imágenes del acuario de la veterinaria son de esa especie, de ese tipo, que son vivíparos, que se llaman. Los peces que se ven en imagen ahí son los discos, son las estrellas del acuarismo tropical, son los más lindos, si bien hay otros vistosos, bueno, son los más lindos, pero son también muy difíciles de cuidar porque requieren que el agua tenga un pH determinado, que acá en San Juan cuesta mucho mantener, porque requieren aguas ácidas, y esos peces, este, el agua de acá es agua alcalina. Bien. Doctor, para ir sintetizando, entonces, todos aquellos que estén interesados en armar una pecera, pueden llamarte para asesoramiento. Podemos asesorarlos, no vendemos lo requerido, pero podemos asesorarlos. Bien. También vos les recomendás dónde comprar. Exactamente, sí, podemos recomendarles el lugar, sí, sí, sí. Bien. Este, y bueno, y lo que está claro, que no todos los veterinarios se, este, dedican específicamente a cuidado de EPS, ni bueno, en San Juan ya lo dijo el doctor, no hay veterinario específico de EPS, generalmente, este, todos tienen que ver con todo acá. Bueno, doctor, las redes sociales. Sí, mira, te voy a interrumpir. Sí. Que vemos ahí a dos, a dos gatitos que están mirando el programa, no se llega a ver en la pantalla, pero nos están mirando nosotros, son dos pacientes que nos han mandado la foto. Mira vos. Esos de la semana pasada, Gala y Boris, son pacientes y, y bueno, nos ven todos los martes, así que le mandamos saludos. Bueno, saludos para Gala y Boris, ¿ah? Este, dos gatitos que parece que están entusiasmados. Sí, 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 nos miran, nos miran. Así que le mandamos un saludo. Bueno, muy bien. Ahora sí. Doctor, las redes. Las redes, bien. Estamos en Facebook y en Instagram, nos pueden encontrar como Veterinaria San Martín de Porres, ¿sí? Nos pueden encontrar también a los teléfonos que figuran en pantalla, el cuatro veintiséis, treinta y ocho veintisiete y el uno cinco cinco, cero doce y uno siete tres. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor. A vos, Raúl. Será hasta el próximo martes. Sí, Dios quiere. Muy bien, segmento Patita Saludable del doctor Diego González por Dinámica Sonda TV. Pausa y en un ratito seguimos con más información. Ya volvemos.